Oye Tomás, vamos a continuar dando detalles del tema de Mbappé, que hoy copa todas las portadas y todo. ¿Nos puedes comentar algo de cómo crees que pueda ser y cuándo la presentación del jugador? Porque hay muchas ideas, por ejemplo, entre ellas, que suba desde la última plancha del hipogeo, desde debajo del estadio y que aparezca, emergido, ¿no? Cual estrella y todo este tipo de cosas. Pero ¿cuándo crees que pueda ser la presentación y cómo crees? Yo de la plancha del hipogeo quedaría muy bonito, pero primero, que no te falle la mecánica ese día, porque hay una cosa, las planchas se colocan en seis horas. Si son seis planchas, quiere decir que cada hora más o menos tardas una hora. No va a estar una hora, o sea, ya estaría la plancha medio camino llegando. Es complicado, ¿eh? La plancha no se coloca en diez minutos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ya, ya, ya. O sea, que eso habría que prepararlo mucho. Cuidadito, vamos. Yo creo que si Mbappé tiene la última plancha, tiene que dormir ahí toda la noche. ¿Por qué? Tiene que estar seis horas de camino, chin, 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 le ponen la comida, la bebida, bueno, sería un reportaje de la pera. Ya, ya, ya. Sí, pero bueno, tú me entiendes, ¿no? Como que verga. Sí, estaría, hombre, pero es que es complicado, porque es que son seis tiras, seis horas, cada tira va una hora, y después que clac, 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 estaría ahí temblando ahí, pa, pa, pa. Ah, claro, sí, estaría bien con una mesa ahí puesta, con una silla, y Ancelotti fumándose el puro. Esperando a ver si llega, ¿no? La pera. Yo creo que más bien puede que vuele por encima. Eso sí, es peligroso. Que bajara con un helicóptero y que se abriera la tela de arriba y que lo dejen al aire libre y que baje, bueno, sería la pera eso, ¿eh? Que se abra la tela y que tarda 15 minutos para que vaya bajando algo, también es peligroso, ¿eh? También es peligroso, ¿eh? Ya, bueno, no sé, pero bueno, por ahí, por ahí, el Bernabéu va a ser seguro. Sí, el Bernabéu seguro, claro, claro, va a ser una cosa bestial de 80.000 personas, claro, claro, eso, eso, claro, 85.000 personas, ya lo veo. Vamos, bestial, va a ser bestial. Y el tema de las acreditaciones, porque claro, va a ser mundial, el tema de las acreditaciones, imagino que será una locura. Una locura, yo creo, vamos, yo creo que darán muchas acreditaciones porque es un sitio mundial, darán más que nunca, incluso, fíjate, hay más que un partido de Champions que ya estamos acostumbrados, pero así todo, vamos a ver, oiga, pongan en Ramadí Televisión, pongan en la tele, porque es que tenemos que meter público, porque si no va a haber, pues, por la broma, puede que haya 25.000 acreditaciones de prensa y que ha venido 85.000, ¿o no? Madre mía, qué locura, ¿no? Van a venir periodistas de Qatar, periodistas de Cuba y te van a pedir, como es Musulman, te van a pedir, o sea, gente que no ha venido nunca, que eso ocurre mucho, muchas veces en los partidos de fútbol y también en los grandes premios de moto, sé que lo he visto, hay gente que no viene nunca y dice que trabaja en la revista moto, no sé qué, de Indonesia, que es donde no hay motos y se te acaritan cuatro, claro, en Valencia, ahora de pronto se van a acaritan aquí, vaya, verás, van a venir periodistas de Indonesia, de Japón, de Japón, vale, pero es que tienen aquí corresponsales, pero es que van a venir periodistas de todo el mundo porque todo el mundo quiere estar, sobre todo, ¿sabes cómo se hace eso? Los jefes de las revistas o de los medios dicen, este viaje me lo hago yo porque como yo no pago, yo me lo quiso, yo me lo como y se apuntan todos y no trabajan, ya trae, lo hacen sus reactores por la tele y ellos vienen aquí a pasárselo bien, eso lo he visto yo muchas veces. Ostras, sí, o sea que picaresca va a haber también. Bueno, bueno, fíjate, va a haber aquí gente que no ha venido en la vida, pero yo soy el dueño de, ahora mismo tú y yo, nos juntamos con Cristian, montamos la revista MAP Blanco, Chiriguin, 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 y nos agritamos los tres, claro. Ostras, pues es una buena, me acabas de dar una idea porque tenemos el libro y que tenemos una página web, pues lo mismo lo intentamos, a ver. Claro, 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 no, claro, pero la gente, pues ahí Marilla y Selecciona, porque claro, no va a meter 10.000, ese es el tema, que es que te quitan mucha, aquí lo importante, que en vez de 2.500 metan a 3.000, puede ser, pero es que se canta mucho, y les van a decir, es un ejemplo, a Marca Lideral, fotógrafos, bájalo, pero arriba un redactor, a lo mejor te permitan un perigo como Marco Vaz, a un Deportivo 2, pero a los demás dirán, uno, porque lo vais a ver por la tele, uno que vale, que está allí, pues se va, pero que ya todo el acto se va a ver por la tele, no va a hacer una prensa, pues puede, ni nada de eso, aunque seguramente que no. Bueno, pues ya, mira, me has dado una idea, vamos a intentar nosotros acreditarnos también. Oye, Tomás, otra pregunta que te quería hacer, comentaban que Florentino ya le ha comentado a los jugadores que viene. Sí. ¿Es así? Sí, sí, o sea, ahora y hace tiempo, él ya sabe, es decir, mientras que una cosa no está firmada, o no esté hasta el 1 de julio, dice, te voy a decir que viene, y pasa algo, y él siempre lo dice más o menos al final de temporada, o sea, está hecho, y dice, no, va a estar cerca, a los jugadores, si alguno quiere comentar, pues bueno, estamos en ello, estamos cerca, estamos cerca, se sabe que sí, hombre. La gente a este nivel es muy discreta, o sea, Modri no está, presente, presente, viene MAP, pues no, hace un comentario, y te lo dice, y no puedo futizar más, porque sabe que es una relación discreta, y que a ti no te atañe. Sí, porque por lo que te he entendido, ni siquiera a los jugadores les suelen comentar prácticamente nada. No, claro, claro, dice, eso es una cosa que lleva el club, y dice, parece que soy aquí yo el representante de un futbolista, no, dice, lo comentan, y dice, pues sí, viene MAP, pues sí, pues seguramente que tengáis compañero de MAP, y que tengáis a Davis, y que tendráis a... a... a Yoro, pero, a ver, si le preguntan, pero estamos en ello, el otro está más complicado lo de Yoro, o sea, empezamos, va a ser un acuerdo, pero MAP ya está hecho, está pactado, ahora me ha hecho un comentario por Twitter, sí, pero es verbal, no, no está firmado, digo, es verbal de que, ya, de que llegamos a un acuerdo, de que va a jugar en Madrid, ahora vamos a contar las cifras, y lo siguiente que estamos hablando ahora, a lo mejor de todas las cifras que hemos dicho, están firmadas casi todas, o están firmadas una de dos, o dos de tres, o están ahí... Sí, porque todavía, Tomás, perdóname, pero todavía hay algunas, algunas, ¿cómo te diría?, periodistas, voces, que dicen que falta algún detallito, o sea, como que, bueno, como que está prácticamente hecho, pero como que faltan algunos flecos. Ya, bueno, pero faltan flecos, que no está firmado definitivamente, vamos a ver, yo acabo de escribirlo para el debate, hace dos, tres horas, cuatro, así que, no es nada nuevo, pero sí, vamos a decir ya, que está firmado, ya hemos dicho aquí en este programa, y he escrito en el debate, además te lo he dicho aquí en exclusiva, digo, mañana se publica en el debate, y lo he dicho en exclusiva en tu programa, de que estaba, que él solo venía en el Madrid, es decir, es blanco y en botella, voy al caballo blanco de Santiago, de don Santiago, de Santiago Bernabéu, si te dice que solo va a jugar en el Madrid, mamá, haz lo que quieras, que te paguen en piruletas, o que te paguen en Miguelitos, pero voy al Madrid, claro, es que ese es el tema, y tú has dicho que soy en el Madrid, y ya una vez que sale eso, ya no hay que dudar más. Porque él lo tiene, que dice, hemos llegado a una situación que yo tenía que haber firmado hace dos años, que me equivoqué, y se lo ha dicho Florentino, lo dijo en septiembre, se lo dijo cuatro meses después, o cinco, diciendo, es que solo me queda en Madrid, para coger el aura, y eso sí, el año que viene, si gana la Champions, es balón de oro, FIFA World Player, mejor jugador del mundo, le viene todo de golpe, y gana la Champions, porque le viene todo de golpe, es que le va a venir todo de golpe, porque si gana la Champions, él no va a ser precisamente el que menos juegue, y seguramente será de los que más meta goles, y no el que más... Ahora te voy a decir, si está negociando, claro, si es el gobernador de la Champions, ese no lo tengo muy claro, si es el gobernador de la Champions, a lo mejor tiene un bono, si es el gobernador de la Champions del Madrid, a lo mejor tiene un bono, si es el pichiche de la Liga, seguro que tiene bonos, eso es lógico, y si eres el pichiche del equipo, a lo mejor también, que no lo sé, pero después tienes, por 45 partidos titulares, pues a lo mejor tiene un bono, pero sobre todo por títulos, por estas cosas de, si eres FIFA World Player, o balón de oro, seguro, el premio de ganar la Champions, todos los jugadores cobran lo mismo, un millón, no sé si tendrá especial a él, algo diferente, pero si eres pichiche, es algo especial, seguramente que esos son los bonos, los detalles que se negocian, y que se pactan, si este sí, si este no, el de la Champions, ganas un millón como todo el mundo, el de la Liga ganas como todo el mundo, pero a lo mejor tienes un bono, seguro que si eres pichiche de la Liga, seguro, y a lo mejor si eres pichiche de la Champions, también, que no lo sé, pero seguramente, seguramente que son primas normales, y bonuses normales que se suelen hacer, sí, bueno, pero no, pero en ese caso, a lo mejor son 5 millones, son 4, son 3 millones, en vez de ser 1 o 2, son más, o si eres el colaborador, de la mejores 100 de MAP, pues a lo mejor te pagan 3 millones en B1, es un ejemplo, y si eres la Champions, 5, quién sabe,